Como todavía no ha habido ningún susto ni nada del típico Jumpscare, pues estoy todo el rato en tensión, como si fuese a ocurrir alguna cosa. Y supongo que esa es la gracia del terror psicológico. ¡Cago en la hostia! Hablando de sustos. Muy buenas, Dakers. Bienvenidos al canal. Estamos jugando siempre una vez más, In the Night. Y aquí tenemos otro. Estamos jugando a... Vamos a jugar a un juego de miedo que se llama The Close Eye. Un juego así de terror psicológico que parece que está inspirado un poco en amnesia, solo que parece más reciente de la época. Y bueno, es así de puzles. Juega con las físicas también como amnesia y todo el rollo. Y tiene mucho misterio. Y no sé si tendrá sustos, porque usa terror psicológico por lo visto. Y bueno, no he visto mucho del juego, porque simplemente he visto un poco cómo son los controles, cómo es la mecánica y eso, lo que hay que hacer así por encima. He jugado como 5 minutos a lo mejor. Y bueno, lo demás pues lo voy a dejar para el vídeo. Así que voy a decir lo de siempre, que está desarrollado por Kidu Games y editado por 3D2 Entertainment. Y saldrá, pues, mañana mismo. 20 de marzo de 2017. Y bueno, pues vamos a darle. Vale, pues estamos en esta habitación que parece como un poco lujosa, un poco bastante diría yo. Y bueno, estamos en una universidad abandonada, en la que por lo visto investigaremos el caso de la desaparición de unos estudiantes hace 20 años. Y no sé si es que somos un investigador o lo que sea, o yo que sé. El caso es que por lo que he podido ver... Bueno, no, me acabo de dar cuenta de algo. Aquí, al empezar, te da la sensación de que eres como un sujeto de pruebas, porque te habla una voz. Pero no, yo creo que será que a lo mejor estudiaban a los estudiantes. Nunca, bueno, valga la redundancia. Y hacían experimentos con ellos y todo el rollo. Eso es lo que intuyo yo. Y supongo que es lo que vamos a investigar aquí. Y aparte tenemos que intentar escapar del lugar. Y bueno, vamos a coger un mechero con la E. Tabulación para equiparlo aquí. Y bueno, vamos cambiando con las cosas que tenemos equipadas con el 1, 2, 3 y 4. Y para usarlo con la Q. Así, tenemos un mecherito ya. Y bueno, el tema de las físicas es así. Está bien hecho, la verdad. No sé si tendrá mucho protagonismo el tema de las físicas, porque en las opciones del juego hay una opción para subirle la calidad o bajársela a las físicas. Así que a lo mejor sí. Bueno, vamos a preproducir esto. Marcos 28, 1947. Esta universidad es una locura. No sé si hay una opción para subirle la calidad o bajársela a las físicas, pero no estoy listo. No debería haber escuchado a mi esposa. Sé que ella cree que soy capaz, pero no estoy listo. Estas pills que me prescriban a mí me hacen sentir malo. Y no sé si seré de mucha ayuda. ¿Esto lo habremos grabado nosotros o qué? Y por lo visto tiene problemas, que toma pastillas el señor este. No sé si somos nosotros, pero el caso es que tiene problemas al parecer. Y bueno, vamos a intentar salir de aquí. Necesitas una llave para abrir esta puerta. Y creo que la llave estaba en el cajón este de aquí. Ahí está. Ok. Ahora sí, supongo que abrimos. Vale. Al ir caminando por las habitaciones, irá desbloqueándolas en el mapa. Presiona F para ver. Ok, pues este es el mapa que tenemos ahora mismo. Tenemos que dejarlo dado, eh. Cuidado. Cuidado. Bueno, pues este es el mapa que tenemos aquí, pero probablemente no te recuerdas. Te diré de eso, no hay reglas, unless yo me siento como añadirlas. Simplemente recuerda, esto no es una carrera. Puedes tomar todo el tiempo que quieras. ¡Debería seguir el show! Supongo que la voz está sonada porque a lo mejor al pasar de la puerta esa se activa automáticamente. Porque esto no tiene pinta de que... Vamos, está abandonado. No creo que haya un tío grabando eso por ahí. Ok, quitamos esto. Pero bueno, no podemos subir. Esto es una clase, obviamente, como estamos viendo. Una pizarra con nada puesto. No hacían mucho por aquí. Yo creo que esto estaba básicamente de adorno, porque si hacían experimentos con los estudiantes, pues como que no necesitaban la estantería, digo, la pizarra esa. A ver, tenemos aquí... Ok. Cajas. No se pueden coger. Mira, un piano. A ver. Oye, pues suena bien, ¿eh? ¡Hostia! Ah, según donde le des cambia el sonido. Curioso. Ok. Tenemos aquí fuentes para que vean los estudiantes. ¡Uy! Ok. La puerta está bloqueada. Esto está un poco bloqueado, me da a mí. Hombre, tienen que haber pasado más de 20 años, creo yo, ¿no? Porque si se ha caído eso y todo... A ver, por aquí los servicios de los chicos. ¿Esto qué es? Esto está aquí como si alguien hubiera estado sentado ahí leyéndolo o algo. Y claro, el papel ese tiene que llevar poco tiempo ahí, supongo que porque es como si alguien lo estuviera investigando o algo. No sé si es que seremos nosotros que realmente hemos perdido la memoria o algo. No sé, de momento sé bien poco. La puerta está bloqueada. La puerta está bloqueada, ok. Y esto de aquí, el ascensor. Hostia, qué mal rollo. Y ponen la música y todo. Anda, mira, que esto es para guardar partida, ¿en serio? Ok. Siempre me han gustado un montón las máquinas estas. No sé si habéis ido alguna vez a alguna feria donde haya habido alguna máquina de esas tan misteriosas, tan raras. Bueno, esto es parte de la prueba, supongo. A ver. Este es el comedor, obviamente. Lo que pasa es que está en un estado bastante, pues, lamentable. Ah, tirando los platos. Bueno, lo que son las físicas, tampoco es una maravilla, pero no es tan mal, ¿eh? Mira, alguien ha hecho lo mismo que yo, rompiendo platos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Espérate, tenemos un frigorífico aquí. ¿Cómo pones un frigorífico en un juego y no lo puedes abrir? ¿Eso qué es? Por favor. La caja registradora, igual, no se puede abrir. Tenemos aquí una botella. También lo rompemos. Los cuadros, la verdad que están curiosos, ¿eh? Y bueno, supongo que tenemos que salir por aquí. Espérate. Hostia, está claro que hay que coger la caja esta. Esto ha sido demasiado fácil. Será parte como si fuera un tutorial o algo así. Bueno, salimos de aquí. Espérate. Esta puerta, esta es la que estaba cerrada, ¿no? Espérate, mal rollo. Es mal rollo ahora. Me voy... Me voy a poner mejor. Esa puerta estaba bloqueada antes. Nada aquí. Fuera de servicio. Anda, mira. Unas escaleras. Vale, que serán para la... El de este... ¿Cómo se dice? Que será para la clase esa, donde estaba el conducto de ventilación. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. O sea, también va a subir un poquito más el sonido, que está un poco bajo. Ok. Presione el botón E para colocar la escalera. Vale. Jugaría que era más corta la escalera, pero bueno. Vale. Estamos arriba. Ahora con cuidado de no caernos. ¿Y dónde llevará esto? Seguramente aquí habrá un susto, porque es muy típico. Que los conductos de ventilación hayan... O es lo que he dicho antes. A lo mejor no hay sustos porque... Es porque es terror psicológico. A ver qué tenemos aquí. Una nota, parece. Vale. Ah, y mira, está en completo español esto. Vamos a leerlo. 29 de marzo de 1947. Mi queridísima Caroline. Han pasado dos días desde que me fui y ya te he hecho en falta. Me alivia que se trate de algo temporal y podamos vernos en pocos días. Tampoco estamos tan lejos del uno del otro. Tan solo unas horas nos separan. ¿Cómo se está portando nuestro pequeño? Estoy deseando veros. Duermo en un sofá y no logro descansar a gusto. He visto varias fotografías de los desaparecidos y sus rostros no me dejan conciliar el sueño. Han quedado grabadas en mi memoria. Edward Shipman, Romualdo Herrero, Samantha Smith y Jack Mewes. Parece el nombre sacado de alguna novela de las que tanto me te agradan. Es muy triste que desaparecieran de tal forma. De momento no sabemos de qué forma fue. No puedo imaginar el sufrimiento que deben sentir sus padres. Si hubiera desaparecido nuestro hijo no quiero ni siquiera pensar en eso. A propósito, ¿recuerdas a mi amigo, antiguo amigo Ricardo Herrero, el que fue político? Parece que uno de los jóvenes desaparecidos, Romualdo Herrero, es su sobrino. Me da coincidencia. No sé yo si será coincidencia. Lo he estado pensando y espero que volver al trabajo me sea útil. Me lo estoy tomando como un tratamiento para volver a la normalidad. El problema es que el cuerpo de la policía se mofa de mí y no me lo pone nada fácil. Os quiere Benjamin Bennett. Espero tus cartas. Ok. Pues este es el investigador. Supongo que el del audio de antes. Que encontramos en la... Uy, uy, uy. ¿A que se va a caer esto? ¿A que se va a caer esto? Ah, pues no. Vale. Al final se ha caído pero después de pasar. Vale, pues a esa zona me da que no vamos a volver. O no sé. ¿Y esto qué es? No sé, no se ve. Parece un poco... Parece de las afueras. De la parte de afuera de la universidad. ¿Y esto se romperá? Vale, sí. Hostia, por un momento digo... ¿A que estamos otra vez en la clase? ¿En serio? Vale. Esto es otra grabación del mismo tío, supongo. A ver. A ver. No sé, no sé. No sé ni dónde comenzar. ¿Y por qué solo 7 días? Vale, pues es un detective privado. Ya hemos visto. Y... Hombre, aceptó el trabajo pero con sospechas de que le parecía también rarito. Joder, que salta pegado el cristal. Vamos a leer esto. 30 de marzo de 1947. Querida Caroline, no he recibido aún respuesta alguna. ¿Va todo bien? Necesito saber de vosotros. Esta noche lo he pasado muy mal. No podía dormir y he abusado de la medicación. He caído en un sueño muy profundo y he tenido pesadillas que parecían muy reales. O sea que tiene insomnio, parece. En la última pesadilla que recuerdo me encontraba en un precipicio tan oscuro que parecía no tener fin. Es muy típico eso de los sueños, eh. Después de un momento de ansiedad y sentí el corazón en un puño, saltaba al vacío y mientras caía me sentía mejor. También he tenido bastantes pesadillas en las que aparecía nuestro hijo. Ya sabes lo mal que lo paso cuando me ocurre. Prefiero no contarte más sobre este tema. He estado hablando con William Holquick, el director de la universidad. ¿A que va a ser el tío ese loco? El señor William. Yo creo que sí, eh. He ido a interrogarle y ha terminado por hacerme de psicólogo y apoyo moral. Me ha comentado que ya conocía mi estado y que por ello no me ha puesto márgenes ni límites. Ha creído que yo aceptaría colaborar en el caso bajo esas circunstancias. Lo cierto es que sin encerarme con él me ha animado un poco. El caso está resultando muy complicado. Hemos estado interrogando a todos los profesores y alumnos de la universidad. Pero todavía no hemos conseguido nada destacable. Esperando tu respuesta. Ok. Vale, pues con esto ya se sabe que el detective llegó a la universidad cuando todavía estaba bien. Veinte años antes. O sea, el papel ese llevaba veinte años ahí, supongo. ¿Llevará veinte años el detective aquí encerrado? ¿O qué? Esto también está... Vale, está la... Ah, mira, se ve el cielo desde aquí. No sé si se verá en el vídeo. Eso, ¿y llevará veinte años aquí encerrado sin poder salir o qué? No sé por qué me está dando agobio el juego este. Hay goteras, obviamente. Sí que es verdad que noto un poco lo del terror psicológico del juego, ¿eh? Eso no se puede... No, que va. Como todavía no ha habido ningún susto ni nada del típico jumpscare, pues estoy todo el rato en tensión. Como si fuese a ocurrir alguna cosa. Y supongo que esa es la gracia del terror psicológico. ¿Qué hago en la hostia? Hablando de sustos. Se ha quedado la lámpara esta. Con los fluorescentes. Venga, otra... Ah, Robert... Robert Kansas. ¿Quién es este? Post-traumatico, ¿verdad? He, algunas personas hacen un montón de mierda para parar de trabajar. Seriamente, ¿por qué siempre soy el que lidiar con los lujos? Un hombre que se da un detección privado y que no le gusta su trabajo. Eso es todo lo que necesito. Estoy saliendo de paciencia y esto ha empezado. Hostia. O sea, no me digas que se empieza a volver loco de alguna manera. Que tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. A ver si es que realmente va a estar todo bien y... Yo que sé, se ha vuelto loco de alguna manera. ¿Y esto qué es? Vale, esto es de otra persona. Carta de Carolina... Ah, vale. Ah, es de la mujer, de Benjamin Bennett, del detective. 0 de abril de 1947. Querido Ben, me parece extraño. No entiendo el motivo por el que no te llegan mis cartas. Espero que esta sí llegue. Cuando regrese el cartero le preguntaré. ¿Dispone de un mensajero especial para los agentes participantes? Está muy bien, pero parece que extravía mis cartas. Si no lo estás pasando bien, puedes dejarlo. Tu salud es lo primero. De todos modos, en pocos días nos volveremos a ver. Aférrate a eso. No te cedas con la medicación. Ya sabes que no te hace ningún bien. Ya te lo dijo el doctor. Sigo a saber que has abusado de nuevo. Cuando vuelvas a casa tendremos una conversación muy seria tú y yo. Deseo que en tu regreso estés tranquilo y pienses que ha valido la pena haber tomado la decisión de volver a la rutina. Que el sobrino de Ricardo Herrero sea uno de los aparecidos sí que es una desafortunada coincidencia. Ya conoces mi parecer. Las casualidades no existen. A propósito, ¿no te resulta familiar el apellido Hotwick? Familiar, ¿por qué? Ese es el director, si no me equivoco, que antes se ha dicho. Pues alguien cogía las cartas de la mujer, o al menos esa, la única que he visto, y las escondía. No se las daba el detective. Curioso. Vale, cosas aquí rotas, hechas polvo. Parece una clase de fotografía, puede ser. Al menos he visto varias cámaras o eso, creo. Ok. Vamos a entrar aquí. ¿Qué es esto de aquí? Recogido trapo. Tenemos un trapo. Objeto para fabricar. Troce de tela vieja. No miras que hay crafteo aquí en este juego. Recogido. Esparadrapo. Objeto para fabricar. Cinta adhesiva de uso médico. Ok. Vale. Con esto y esto, hacemos vendas, supongo, para curarnos. O sea que vamos a... Van a haber enemigos en el juego, tiene toda la pinta, ¿eh? O sea que si hago así... Ah, vale. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y tenemos... A ver. Curio una pequeña cantidad de vida. Tela usada para cubrir una herida. Y sí, se pueden hacer crafteos, como habéis visto. Y tenemos dos vendas. Me da ahora mal rollo saber que nos podemos encontrar algún enemigo. En el juego este. Porque en el... A ver, he visto vídeos del juego y eso. Pero no he visto ningún enemigo. O sea que cuando los vea, me va a dar algo seguramente, ¿eh? A ver, hace falta una llave. ¿Por aquí se ve algo o qué? Se ve una habitación. Pero está completamente bloqueado esto. Teníamos que haber corrido más veces, ¿eh? Antes. Me acabo de dar cuenta que se puede correr en este juego. Vale, pues ahora queda ir por aquí. Que es donde estaba la caja y está bloqueando el lugar. A ver. Vale, aquí está la zona esa bloqueada. Otro reloj, espero que nos suene. Espérate, espérate. Ah, vale, sí. Ya sé dónde estamos, cojones. Hemos vuelto. Por cierto, voy a aprovechar para guardar. Vale. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda? ¿Y por aquí o qué? Hace falta una llave también. Nos hemos tenido que dejar alguna llave en algún sitio, ¿eh? En serio, estaba aquí. ¿He escuchado los golpes o es cosa mía? Me cago en... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en la hostia, suelta. ¡Uf! ¿Qué mierda es esa? Hostia, qué susto me ha dado. Madre mía. Por eso lo de los botiquines. ¿Cuánta vida tenemos? No, yo creo que no es necesario usarlo. Madre mía, qué susto me ha pegado eso. Pero estaban las luces ahí para... Como de guía para... Hacerte ver que estaba la llave ahí. ¡Uf! ¡Qué susto me he pegado! ¿En serio? ¡Ah! Es que claro, es el primer susto que nos pegamos en este juego y... Hostia, me ha sorprendido, ¿eh? ¿Qué hay por ahí? Una caja fuerte parece. Vamos a coger la grabación esta. Que es el del detectivo, supongo. March 30, 1947. Hoy, me fui a interrogar a Rector Holtwick. Un subjeto curioso, como siempre. Se parece ser un hombre inteligente y culto. Se defiende sus ideales sobre el avance en todos los medios de medicina. Sea físico o mental. Y lo que me ha impresionado... Es que no tiene posibilidades en floternos otros científicos. Mis metodos no son las menos ortodoxas. Vale. Hostia, mal rollo la sala esta, ¿eh? Con un... Sí, aquí han hecho cosas... Seguramente de abrir animales. Lo típico de... Que se hace... En este tipo de universidades. Es como si fuera una investigación para crear... No sé, para ponerle alas a humanos o yo que sé. Bueno, entonces no sé por qué estaría eso ahí. Vale, tenemos un trapo. Vale, creo que podemos crear... Otro más, si no me equivoco. Vale. Yo por si acaso lo hago. Vamos a subir por aquí a ver qué tenemos. Eh, un número. 7, 2, 5, 6. No sé para qué se mueve eso. ¿Qué pintaría ese número ahí? No tengo ni idea. Bueno, será la combinación de la caja fuerte, ¿eh? Si es esa la combinación, un poco fácil, ¿no? Un poco demasiado fácil. Un bote aquí de pintura aparece. Un altavoz. Pues nada, vamos a ver. Eh, notas. Vale, 7, 2, 5, 6. Ok. Ah, vale. Con la E. Error mío. Para introducir el número debes girar la rueda de la caja fuerte... Hacia el número que desees introducir. Eh, ¿y cómo lo giro? Ah, vale. Eh, se me ha olvidado. Se me ha olvidado ya. Eh, 7, 2, 5, 6. Vale, vale, vale. Tenemos otra ya. Ey, nos... ¿Cómo? O sea que sí. Entonces si... Oh, 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 oh. Huele a enemigo, ¿eh? Ja, ja, ja. Te pregunto. No voy a intervenir en el nivel. Me confío que no vas a ir a comer ahora. ¡Bah, bah, bah! ¿Será, cabrón? Va a añadir dificultad, dice. Eso significa que va a haber algún enemigo. ¿Qué hago en la hostia? Y sí, parece que sí nos está controlando, ¿eh? Que nos está... Espérate, ¿esta luz que ha venido de golpe? Supongo que era una especie de bujo, yo que sé. Caso es que voy a guardar, obviamente. Ok, vamos para abajo. Pues eso, eh... Sí que nos está controlando y... Y de alguna manera el tío ese sigue aquí, que supongo que será el director. Vale, abrimos. Planta 2. ¡Uf! Mal rollo, ¿eh? Esto de bajar los sótanos en los juegos de miedo siempre es jodido. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar por hoy aquí. Si os gusta este juego llamado The Crow's Eye, pues sabéis que tenéis que darle muchísimos likes para que sigamos jugándolo. A mí me ha llamado la atención, la verdad. No tiene un gráfico de la hostia. Bueno, sí que es verdad que lo tengo en medio, porque está un poco mal optimizado, en mi opinión. Pero hombre, lo que es el cometido del juego, que es dar miedo, me da que está bien. A mí me ha pegado ya algunos sustillos y me ha dejado en tensión bastantes veces. Así que nada, si os ha gustado este juego, que ya sabéis que sale mañana mismo, 20 de marzo de 2017, pues darle muchísimos likes a este vídeo. Comentad aquí abajo si os habéis asustado también como yo cuando he ido a coger la llave en ese conducto de ventilación. Y nada, si queréis ser de la familia de Iker y ver más vídeos como este, pues solo tenéis que suscribiros. Y ahora sí, os dejo estos vídeos por aquí, que seguramente pondré algunos vídeos de miedo por si no lo habéis visto. Echadle un vistazo que seguramente os gustarán. Y yo me voy ya. Así que, adiós.